Anoche terminamos de grabar los cuatro temas que restaban para completar el álbum de El Desierto y la verdad que estoy en estado de éxtasis, ha quedado increíble. El disco es un disco acústico, he tocado con muchos músicos de jazz, Sergio Gordinelli, Jero Caromona, Hernán Jacinto, se tocaron todo. Estoy súper agradecido con ellos. Y además quiero hacer especial mención a Paco Menábar, que fue el ingeniero de grabación que hizo una tarea enorme organizando la sesión, haciendo las tomas que teníamos que hacer para que nos quedemos contentos con lo que hemos logrado hacer en un par de días con estos monstruos de la música. Así que ya les voy a estar compartiendo más material. Hemos logrado el objetivo que venía anunciando hace un tiempo y ahora solo resta agregar algunas voces, ya la mezcla, ya sale el disco. Quédense atentos, suscríbanse, denle like y compartan esto con la gente que les guste. La música hecha por gente real. Bueno, fuerte abrazo.